hola hola cómo están recontra huevoncitos buenos días buenas tardes buenas noches les dije que les iba a grabar una guía en roquita de miedo zombi pero aquí está pero que le estén pasando muy bien que les esté yendo de puta madre que tengan un gran inicio de semana vamos a ver de qué les traemos la guía el día de hoy papas a ver a ver a ver al cine dos sogros o un enchantress los ojos de sol a sol te tengo presente ya papus este es una guía en roquita asomo que estos deben estar jugando decentemente de otra vez hace rato jugué papu y se desaparecieron todos mis ítems fue un bug muy gracioso bueno les decía en este caso en este caso vamos a hacer lectura de los legendarios pop es una gran partida para dragones por 5 con magos por 6 una gran partida para guardar los por 4 con logros es una gran partida para chamanes con con dioses chamanes con dioses y chamanes con dioses y centauros y también creo que es una partida medio que hay para un pará para para boys por 4 creo a no ni tanto esta partida de magia contra el año físico sí sí puede ser una parte decente para boys a ver 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 El cual que me he enfrentado Está muy fuerte, debió gastar toda su plata Sí, porque está Está muy chapado Tiene todo, tiene cuatro fichas Y una ficha de dos estrellas Me gustaría comprar este Bounty Pero no sé si me sirvo honestamente O no ahorita al menos Ya, esto sí me puede servir A ver A ver, a ver papus Empate ¿Por qué no me la presentas? Ok Así estoy, estoy fuerte Estoy decente Ese cádiz está muy chapado Un Ayo Qué curioso les diré No lo voy a utilizar ahorita Me puede servir Pero no ahorita Vamos a ver En qué ítems hay para jugar Tenemos el Gran Baúl Que creo que sí es un buen ítem El árbol de Mangos Hay dos ítems para llegar al late Dos ítems para llegar al late Y todo lo demás Y todo lo demás es para pelear El Gran Baúl puede servir Pero no tengo mucha economía Me siento un poco Inestable en economía Déjenme pensar Si puedo jugar para el late ¿Qué podría jugar para el late? ¿Qué podría jugar al late? No, no, no. Ya, esto no está tan mal. Una Marcy. Si compro la Marcy, ¿pero qué jugaría acá? Es que no tengo una mano tan fuerte como para jugar Shared Oscuro. El laio lo puedo guardar para late, creo. Ok. Chuta, estoy a punto de perder una racha. He acumulado racha, no sé cómo. Creo que todos están bien débiles. Esto puede servir y esto también. Picante, la verdad. Nos ha tocado el ítem de oro. El baúl de oro es decente. Lo puedo activar en la 12. Porque ahorita no tengo economía. Y lo activo... Ahí lo puedo dejar. El baúl de oro es decente. No es malo. Pero probablemente me va a tocar contra Cádiz. Vendo estos dos. Le ganaré a Cádiz. Si le gano. Le quito la racha. Si hago baúl de oro. Como si nada hago baúl de oro. En la siguiente hacemos. Estos dos puedo comprar incluso. Por si me toca un Bloodseeker. Le vamos a dar al baúl de oro. ¿Por qué? Porque vamos a tener la economía suficiente para hacerlo. Voy a subir de nivel. Para tratar de aguantar la ronda. A ver. Está bien. Acá aguantamos la ronda como si nada. Porque todos están holdeando. Bueno. Nos ha tocado uno que holdea. Dos con árbol de mango. Y así podemos. Podemos sacar buena economía. Podemos jugar ogros. Como les digo. Como también podríamos jugar algo más. Puedo jugar Warlocks. No hay Taurence. Banearía Shakers entonces. Voy a banear Shaker. Y puedo jugar. Hay muchas cosas para jugar honestamente. Es una partida muy curiosa. Me agrada. Me agrada la partida. Ya. Ya. Algo así. Ya tenemos 80 de oro. Estamos con racha. No sé cómo. Honestamente. Tampoco tan débiles no estamos. Tenemos Beastmaster dos estrellas. Ogre dos estrellas. Este Cádiz creo que sí está fuerte. Sí me va a ganar. Me va a quitar la racha. Ahí está. Está bien. Una con otra. Él me dio su racha. Gracias a su racha puedo tener 80 de oro. Y me acaba de quitar la mía. Ahora nos toca quitar esto. Ok. Sería genial tener un Timbers a dos estrellas. Pero aún así como estoy voy bien. Este Papu está medio decente. Este tiene el Android. Este es el primer puesto ¿no? Está bien chapado el primer puesto. Muy chapado diría yo. Mis Goblins como que ya están bajitos. Porque no me van a ayudar a sacar un rol gratis ahora papus. Ahora muchos preguntarán. ¿Por qué estás jugando el Gran Baúl? ¿Qué hace el Gran Baúl? El Gran Baúl aumenta mis intereses de dinero. Junto 80 de oro. Y me va a dar intereses 16, 17 o 18. Dependiendo de si estoy ganando las rondas o estoy perdiendo las rondas. Normalmente se juega con 40, como la mayoría se dan cuenta, 40 de oro. Pero cuando tienes Baúl puedes llegar a jugar con 80. Otra Maidas. Otra Maidas. Ah no, esto es una Maidas recién ¿no? Ya. Me ha dado... Si no da cuenta tengo 97. Más seguridad. Sí, yo sé. Ni quedas listas. Uhhh.. Aquí no queda incluso aún. Esto veo que ya ven a tomar agua y no quiero es descargar. Sa jacka gallega hasta luego de la mañana soy rara. Lo siento mucho mucho más. Españal con la Communautas. La vaca de France dirá todo lo completo en una contra de la een de las plazas. A ver A ver, vamos a ver Cómo va este papu Me amarró Ya 1, 2, 3 Podría ser eso 1, 2 Pero no, me faltaría un humano Ok Este que tiene Humanos, ¿no? Este es Este sí es ganable Aunque tiene dos Boy Spirits Necesito algo para evitar el control Amigos Ya, acá cambia la cosa ¿Por qué? Porque puedo poner esto Mato esto Puedo poner esto Y mato esto también 1, 2, ya está Esto ya está más curioso Ahora sí No, tiene dinosaurio este papu O No creo honestamente Que vaya a jugar mucho esto El primer puesto si está fuerte también Pero creo que si lo puedo matar ¿Quieres jugar con Nena? Ok Tengo para un rol más ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No creo que se llama Otro golpe duro que me cae Esto me agrada Podría banear Taurens también Porque creo que no los voy a jugar ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ok Acá hay un medio dragón, ¿verdad? Ok Curioso, ¿no? Muy curioso, la verdad ¿Qué pasa? Ok Creo que vamos a hacer a Kirch por 4 pups ¿Por qué creo que voy a hacer eso? Porque tengo una mano fuerte Ahí está Una daga creo que voy a buscar aquí Hacer agresivo creo, papos Este de acá es a Kirch también, ¿verdad? Sí, este también es aquí Qué curioso papus, qué curiosa partida de verdad Necesito ver qué voy a escoger o qué voy a jugar Hay un monk, hay dos monks, hay dos monks por cuatro Creo que les voy a hacer una kill Y a mí me salió patas de araña A ver... Este es un monk por... Por... Ala mierda, es que rápido me pegó este monk Ok, tengo que hacer ya mis ogros acá Ajá Voy a poner esto de acá Voy a poner esto de acá Esto de acá, esto de acá y esto de acá Es que voy a hacer, voy a matar a todo Ok Voy a poner esto de acá Ok, acá sobrevivo Ok Estoy acá un poquito nervioso pero creo que ya la hice aquí Creo que tengo que quitar al otro ogro nada más Y al magnus, al android también Sí, voy a quitar al android papus Y a los magnus también Les voy a decir por qué Voy a poner esto acá, esto acá Así Así Bien. Vamos a hacer un oro por 4 y así estamos estables un poco. Algo así a 44 ok así estamos decentes creo papas mire esperemos aguantar esta más Acá matamos creo a 1. Tenemos una link en aquí tenemos acá un guarden aquí voy a quitar esto de acá papas. Voy a subir el nivel en la siguiente es una partida así un poquito picante voy a buscar un ítem un ítem más gordito creo. Ahora en la siguiente voy a subir el nivel. Estamos contra full daño físico pero mi ogro creo que puede escalar bastante esto me achora bastante. Entonces aquí creo que voy a poner esto también. Bien. Ya la bladimir me puede ayudar bastante. Vamos a ver como nos va acá contra el dragón. Estoy un poco amarrado pero ya. Vamos bien vamos bien pups ya estamos a punto de sentenciar la partida creo. me ha tocado otra snack fire. Sabe que podríamos hacer aquí mmm... picante algo así algo así este bien se dan cuenta estar guardando a botar una copia hacia acá y el alquimit se va a comer todo esto entonces aquí estamos yéndonos para muy decentes popos ya tenemos para el snap fire 3 estrellas no la voy a comprar aún pero ya la tenemos no tengo la plata para comprar aún así quisiera la podría poner acá y poner dos snap fires más ¿verdad? a ver vamos a ver cómo nos va acá acaban de matar al a este papu de acá y acá creo que ya lo matamos ya sentenciamos papus un poquito ahora vamos a hacer una recapitulación papus ya les he enseñado lo que hace ogros por 4 el alquimista ogros por 2 hace que el alquimista se coma las demás fichas y ogros por 4 y que día hay y akirs por 4 hace que los insectos boten más insectos como así papudante o sea si estas dos brute modders mueren van a salir más insectos es por eso que alquimista por 4 es curioso aquí como les dije simplemente jugué una base sólida con mis con mis goblins me tocaron bastantes alquimistas los compré todos les dije que era una buena partida para a kirs también entonces potencié me tocó un art warden hice que mi alquimista se comiera al art warden y a su copia han visto cómo lo ha hecho y mi alquimista se engorda le ponemos una daga para que mate la back lane y comenzamos a hacer destrozos fuera de eso papus hemos hecho un gran juego si tú quieres jugar a kirk por 4 con alquimista sería bueno que saques el second chance para aumentar tus probabilidades a sacar patas de araña en este caso yo lo hice es por eso que pude haber presionado eso los demás me presionaron bastante pero a las finales mi sinergia hace mucho span de unidades ahora quiero que tengan esto en mente mi sinergia es muy fuerte hasta la ronda 35 de la 35 en adelante o incluso desde la 33 en adelante mi sinergia pierde potencia entonces es una con otra es muy curioso es muy divertido jugar esto mi alquimista carrier le ponen ítems fuertes y el dark warden simplemente me sirve para duplicar las brute modders para duplicar las dos snap fires y obviamente que si un snap fire muere también bota un insecto entonces es una es una sinergia divertida practiquenla papus esta es mi primera guía en roca en la temporada miren justo nos tocó con lancet este papu también es del canal y nada papus creo que hemos hecho un buen trabajo me gustó un poco como nos hemos desenvuelto en la partida y me hubiera gustado jugar warlocks por 4 pero bueno no se logró espero que les haya servido papus un gustito disculpen si me he quedado quieto por un momento o bueno callado por un momento pero es que a veces tengo que estar muy concentrado ya que por un momento me preocupé ya que me estaban haciendo bastante daño es que todos desde el este estos últimos 5 han jugado bastante mid game y como han hecho bastante mid game y los dos han hecho monks los monks presionan mucho a mi sinergia es por eso que opteo a kirs porque si yo si a ogros los monks me comen pero si hago a kir me los como yo ellos dos se han dado cuenta yo convoco tantos insectos que ellos no pueden pegarles a todos entonces por eso es que caen ante mi con gusto papus muchas gracias chau chau huevoncitos 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 chau huevoncitos